Bueno chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez vamos a hacer un tutorial, por decirlo así, de cómo optimizar los FPS en Creative Destruction. El juego está optimizado feo y pues nada, estos son algunos programitas y algo que yo también hice, pero bueno. Básicamente, este vídeo es para subir FPS, mínimo, o sea, no les voy a hacer un... ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, me quedé pensando y no me acuerdo. Pero bueno, no va a ser un... ¡ah! ¿cómo se llama? No va a ser algo hecho por Dios, por decirlo así, porque no me acuerdo cómo se llama. El mínimo te va a subir 5, 10, 15, 20 FPS o incluso más, pero ahí depende de cada de su PC. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la descripción y van a descargar este archivo, ¿vale? ¿Qué se llama? Subir FPS es válidos. Le damos clic derecho y extraer aquí. Vamos a esperar a que se extraiga y bueno, yo mientras lo pongo en cámara rápida. Ya casi se nos extrae y a ver, rápido. Y ahí está, ¿vale? Les voy a dejar esta carpetita que le dan doble clic y se va a abrir esto, ¿ok? Y bueno, esto lo que van a tener que hacer, alto gallo, lo hago aquí más chiquito. Deben leer a su acceso de creative, clic derecho, abrir ubicación del archivo. Luego aquí vamos a la carpeta que dice res, le damos doble clic y aquí les va a aparecer estas cosas, ¿vale? Lo que deben de hacer en esta carpeta, a ver, a ver si lo hago más grande, ahí está. Hacerla así, o sea, copiar todos. Ojo, aquí cuidado, ¿eh? Esta es para poner los sonidos de Vultopia. Si no saben qué es Vultopia, es el juego chino de creative que se va súper fluidísimo. Y estos son los archivos, ¿vale? Esto es para poner el sonido de las armas de Vultopia, que yo la verdad se los recomiendo. Si ustedes quieren escuchar los sonidos del creative original, pues simplemente copian estos cuatro. Pero en mi caso, yo también quiero el sonido de las armas, que suena súper hermoso. Y bueno, le damos clic de hecho, copiar, y lo pegamos aquí en la carpeta res de creative destruction. Y le damos en reemplazar archivos, y vamos a esperar. Bueno, una vez pasados los archivos, parece que no se puso nada, pero sí, ¿vale? Pero bueno, ya acabamos con este paso. Cerramos estos dos, ya podemos quitar esto de lado, ahí está. Y bueno, vamos a utilizar ahora el creative destruction optimizador. Esta aplicación no es mía, es de un youtuber que se llama Extrodech, que van a tener su canal en la descripción. El link del video y el link de la descarga, por si no quieren ir a su video. Pero yo les recomiendo que vayan a su video para dejarle un like y que se suscriban, que no se hablar. Porque este programa sube muchos FPS, pero bueno. Lo que vamos a hacer es darle clic de hecho, ejecutar como administrador. Vamos a esperar a que nos aparezca la ventana. En mi caso, ya se me tardó, porque estoy grabando. Pero bueno, ya cargó. Le damos en sí. Le damos que para los permisos le damos en sí. Vamos a esperar. Bueno, no sé por qué mi flecha se ve así. Creo que es porque estoy grabando, no sé. Pero bueno, una vez abierto esto, dice creative destruction optimizador versión 2. Y aquí aparece su canal. Si le dan clic, les va a llevar a su canal. Que, como les digo, vayan a su canal de verdad. Que es un buen youtuber que hace optimizadores de Fortnite, de creative y de muchos más. Pero bueno, le damos aquí y le damos en optimizar, ¿vale? Aquí vamos a esperar a que cargue al 100. Y como ven, va súper rápido. Menos de un minuto creo que ya está optimizado. Así que vamos a esperar. Y bueno, ya se terminó. Y aquí no se debe de cargar esto, ¿sí? Lo voy a cerrar. Ya lo pueden cerrar, ¿vale? Y aquí les va a cargar su... O sea, les va a cargar su canal de... El que les digo, que es extra tech. Y bueno, vamos a esperar a que cargue. Porque, pues, quiero que vean cómo es su canal. Y como ven, tiene muchos videos optimizador del counter, del Fortnite, del creative. De todo, ¿vale? De todo hay videos para optimizar, ¿vale? Aquí clientes, del Minecraft. No sé. Aquí vayan a su canal y ustedes vean que yo se los recomiendo como les sigo. Así que nada, chicos. Con estos dos archivos, con estos simplemente dos archivos, ya con eso van a tener su creative optimizado, pero hermoso. Pero bueno. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado este video. Y nada. Yo soy Bios. Y nos vemos a la próxima. Gracias por ver. Y deja un like si te sirvió, ¿vale? Y yo soy Bios. Y yo soy Bios. Y yo soy Bios. Y yo soy Bios.